Está bien, me alegro. Yo creo que estas pantallas llegan a ser buenas, pues también, ¿no? Al mismo tiempo. Ilumina más, está más potente la iluminación. Se ve al lego, más lejito, eso es lo bueno, que se ve de lejito, ¿ya? Porque están muy oscuros. Bueno, me parece muy bien, porque los vecinos nos vamos a sentir con mucha seguridad, sobre todo si va a haber más iluminación. Gracias a la arquitecta Angélica Sosa, gracias, porque hacía falta, hacía falta luminarias, bien, sí, sí, me alegro. En buena hora que llega esta gran ayuda para nosotros los vecinos, que llegamos a esta hora del trabajo, está mucho, 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 mucho mejor. Se está viendo el progreso también llegando a los barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!